Allí un partido de fútbol, de fútbolito, de barrio, terminó en una balacera. Cuéntanos, Aaron, buenos días. Un partido de eventos prohibidos en la pandemia ya se realizó en esta cancha de Villa María del Triunfo, cerca de la línea Pachacutec, un campeonato de fútbol que terminó con la muerte de dos ciudadanos peruanos. ¿Y por qué mencionan su nacionalidad? Y es porque estos ciudadanos jugaron una final contra un equipo de ciudadanos extranjeros de nacionalidad de Venezuela. Y lo que cuentan testigos el día de ayer es que estas personas abrieron fuego directamente después de perder el partido contra los jugadores peruanos. Ellos también respondieron disparando, haciendo disparos al aire. Y hubo una balacera, un intercambio de disparos que terminó con la vida de una persona que le cayó una bala en la cabeza y otra en el estómago. Ellos murieron siendo trasladados hasta el hospital María Auxiliadora, que queda bastante cerca. Solamente para mostrarte cómo ha quedado este lugar y la evidencia de lo que ha sido este campeonato de fútbol el día de ayer. No solamente estaban los restos de comida acá, sino de la gresca, de la pelea que hubo y esto que se desató. Las botellas rotas, por ejemplo, de cerveza. La policía tuvo que intervenir y llegar en horas de la tarde para certificar que había habido una balacera aquí y que dos personas habían fallecido en camino al hospital María Auxiliadora. Las personas que estaban acá, los vecinos, se han metido asustados porque no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Y esto ha ocasionado los disturbios el día de ayer y lamentablemente ha terminado con la vida de dos personas. Las miembros de la DILINCRI ya investigan el hecho, lamentablemente no hay cámaras de seguridad en esta zona, pese a que es una cancha de pulvito cerca, digamos, a algunas viviendas. ¿Cómo están? Buenos días, señora. Acá ayer hubo un incidente. ¿Ustedes tienen miedo por el tema de la seguridad? ¿Hay asaltos? ¿Hay gente armada por esta zona de acá? No, no hay peligro. Yo veo un carro negro que siempre pasa por acá un auto, pero no sé, la verdad, no sé. Otro he visto que a un muchacho se lo han asaltado. Acá se han agarrado balazos ayer, pero por eso le preguntaba, ¿acá saltan con arma en esta zona de Vía María del Trinco? Sí, es peligroso por acá, es peligroso. Toda esta zona es peligrosa. Esto se llama el quinto, toda esta zona es peligrosa. ¿Y en esta cancha cuando hay campeonatos, terminan habiendo peleas, habiendo problemas? No, nada, nada. Tranquilo, pero no sé, como me estás diciendo, veo que sí asaltan, pero fuera de la cancha, acá no. Tranquilo es. Muchas gracias, caballero. Lo que ha ocurrido, pues, digo compañeras, es que acá había mucha gente, una concentración bastante grande de personas que estaban viendo este campeonato, que han estado comiendo, que han estado tomando, que se han enfrentado primero a golpes y luego, evidentemente, alguien sacó una pistola y comenzó a disparar, a hacer disparos en el aire y estas personas, digamos, llegaron a uno de los jugadores, le dispararon en la cabeza, le dispararon a otro en el abdomen y ambos fallecieron camino al hospital. Bien, Aarón, de verdad que una pena, ¿cómo es que una actividad deportiva, que supuestamente debería ser más bien para hermanar, para que la gente pase un rato agradable, termina en violencia y con dos personas fallecidas? Esperemos que la policía pueda dar con el paradero de los responsables de estas muertes. 7 con 30.